América, Radio América, Radio América, visión América, Radio América, Radio América, visión Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América, visión América, Radio América, Radio América, visión Radio América Un poema es un poema Una canción vida, 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 lo sentirás en un mar Un programa que hace volar Con un vistazo y perspectiva Un vistazo al mundo para tocar La esencia de la vida Queridos amigos, aquí estamos Estamos con una nueva edición del programa Un vistazo al mundo Os leeré algunas poesías Y después de una breve pausa musical Pasaremos a otro tema Muchas gracias Me duele el mundo Me duele el cielo y las entrañas Me duele el sol, la brisa y el alba Y por tu amor me duele el agua Agua de río, de mar, de ojos y mañana Agua que sabe a besos sin playa Podría amarte una vida Podría amarte una vida Pero estás tan lejos Podría amarte un segundo y hacerlo eterno Podría amarte mañanas desnudas de tiempo Podría seguir amándote y encenderte a besos Podría amarte sin penas Habitándote por dentro Podría tocar la luna Y mojar de azul el cielo Soy yo al amarte Soy yo al besarte Soy yo al quererte Y soy yo en tu carne Soy yo en tu pecho Soy yo en tus mares Ave libre en tu cielo Y fuego en tus tardes Soy yo al beberte Soy yo al quemarme Lágrima en tus ojos Y en tu vientre Marte Persistes en mí Como un mediodía Que no puedo arrancarme de la mente Me inundas por dentro Llenándome de ti Y siento En cada momento el perfume Intenso de tu cuerpo Si el amor fuera un vaso Ya lo habrías desbordado Es tanto el amor que por ti siento Incontenible e inmenso Que me duele y me quema por dentro A veces no me entiendo Te busco en las sombras Sigo tus pasos en libros Trato de reconocerte entre la gente Encontrar tu sonrisa en el espejo Estoy inquieto Ávido de ti Sediento de tus besos Siento y pienso en ti Escarbándome por dentro Buscando explicaciones que no encuentro Todo Inicia y termina Inexorablemente lo mismo Los deseos de tenerte cerca De amarte De hacerte mía Alma Y cuerpo Mi vida es un viaje sin destino Voy, parto y nunca llego Eres tú mi único destino Mi meta Deteniéndome en ti Viviendo tus espacios Amarrándome a tu pecho Eres mi destino Quiero encontrarte para romperme En ti a fuerza de amor y besos Ven a mí ahora Aplacar Mi sed, mi hambre y mis deseos Yo te espero Con las manos abiertas Con los ojos cansados Y con los labios ansiosos De tu piel Y de tus senos Y de tus húmedos pétalos Amo tu flor Tu cintura y tus pechos Amo tus pasos Y también tu silencio Amo tu piel Tus noches Y cielo Amo el aroma De tus largos cabellos Amo tus piernas Tu espalda Y tu cuello Amo tus ojos Tu alma Y tus sueños Amo tu boca Tus labios Y aliento Amo la vida Y lo que llevas dentro Te busco en el beso En las horas tristes Bajo la lluvia Corriendo Y entre las sábanas Del lecho Busco Tu calor De primaveras Sidas La húmeda suavidad Del silencio Y el puerto De tus brazos Para sostenerme Sosteniendo Busco tu ser Por los rincones Tu esencia De agua Y sueños Para regarte De amor Y envolverme En tu cuerpo Queridos amigos Terminamos aquí Con la primera parte Del programa Dejamos un breve espacio A la música Para recomenzar En pocos minutos Os recuerdo además Que las letras De las canciones Que siguen Están escritas Por mí Musicalizadas Y cantadas Por Nery González Que pueden seguir Directamente En su canal YouTube Llamado Nery H.Y. Nery con la Y Seguido de H.D. Hotel Y de Gato Os informo también Que Nery se ocupa De la parte técnica Y la creación De los audios De este programa Muchas gracias Escribirás a Marte En rimas En rimas y versos Besarte en la boca Y tocarte en el cielo Besarte en la boca Y tocarte en el cielo Cabalgar de lirios Tus muslos mojados Y decir en ansias Un te quiero en fuego Y decir en ansias Un te quiero en fuego Lamer la sal De tu piel Libar Tu flor sediento Colgar De tu cuello Y ahogar En tu pecho Escribir Es amarte Sin saber Del tiempo Siguiendo Tu huella Por la arena Ardiendo Ardiendo Música La merla sal de tu piel Libar tu flor sediento Colgar de tu cuello Y ahogar en tu pecho Escribir es amarte Sin saber del tiempo Siguiendo tu huellas Por la arena ardiendo Queridos amigos, aquí estamos con la segunda parte del programa Y en esta ocasión os hablaré sobre La virtualización El mundo está lleno de paradojas Situaciones que a primera vista resultan inexplicables Por ejemplo, una de las tantas implicaciones de la pornografía Que abunda en la realidad virtual Es un fenómeno tan peculiar Como aberrante Y moderno El aumento de la abstinencia sexual Entre los jóvenes La explicación Es que la falsa sexualidad La sensibilidad que ofrece y vende la industria pornográfica No corresponde a la sensibilidad de los jóvenes Que seguramente buscan intimidad, comprensión, aceptación y comunicación en sus relaciones Y en vez Los adultos siempre han tenido dificultades en transmitir o presentar modelos de sexualidad a los jóvenes Y el vacío se ha llenado por prácticas destructivas A las que muchos renuncian Aislando el erotismo de los sentimientos Y el afecto para convertirlo en inhibición o dominación La pornografía como fenómeno social de masas Nos ha llevado a renunciar a nuestra propia sexualidad como espacio íntimo De autodescubrimiento, diálogo, desarrollo personal y emocional Para convertir nuestra necesidad de contacto en violencia y control Las verdaderas víctimas de la pornografía No son exclusivamente las jóvenes que se sienten prisioneras de imágenes y actitudes Que destruyen toda forma de contacto y comunicación Sino que los jóvenes en general Que no saben expresar corporalmente sentimientos de afecto, devoción y amor Y a través de ellos La víctima en definitiva es la humanidad misma Y la mal entendida civilización La sexualidad es un juego sensorial Una exploración recíproca, un conocerse Reconociendo y aceptando el otro En una igualdad establecida con miradas, caricias Húmedas palabras y sentimientos compartidos Todo en un equilibrio basado en el diálogo Aceptación y búsqueda de sensaciones y límites En este espacio íntimo Cualquier forma de intromisión externa es violencia Y la pornografía se impone vehementemente Aniquilando el juego y la definición personal y de pareja de las reglas Nosotros somos en gran medida Un producto de la sexualidad Y nos forjamos en ella Y la castración mental que implica la pornografía Con sus imágenes prefabricadas Es una mutilización del ser Vivir, actuar y gozar Transformando la vida en dominación y muerte El mundo está lleno de paradojas Y cada uno debe seguir su huella Caminando a tientas Descubriendo el placer, dolor, libertad y entrega La violencia de la pornografía Coarta la sexualidad a una versión limitada del sexo Donde dominan los genitales masculinos Donde lapien las sensaciones La sutilidad de la entrega El tomar y dejar es tierra muerta La imposición de la pornografía Como modelo de sexualidad Ha sido una derrota enorme Y su costo mayor lo vemos en las nuevas generaciones Que en el territorio del erotismo Caminan a ciegas Además, en la vida Hay que administrar relaciones de interdependencia Sin quedar heridos emocionalmente La abstinencia sexual Es una derrota ante el mundo Y la causa es la falsedad de los modelos mentales Que nos condicionan y limitan La paradoja es que la pornografía Ha sido considerada como excitación Y, en vez, sus resultados han sido y son negativos Ya que han apartado a muchos De una de las actividades que confirman la vida Por inseguridad e incomprensión En las relaciones con los otros Y consigo mismo No hay peor situación Que no saber qué hacer Por falta de modelos apropiados Y con la pornografía Hemos perdido Y tenemos que volver A conquistar nuestra sexualidad y erotismo Como parte importante De la realización personal y de pareja Queridos amigos Terminamos aquí con esta edición Y os invito para la próxima Muchas gracias La muerte me mira Y yo no la veo Sé que está por aquí Detrás de los espejos Detrás de cada puerta Perdida en cada sueño Sentada en la ventana O doblando las esquinas Cuando yo continuo derecho Un día voy a encontrarla Y reconoceré sus gestos Ella me dará su mano fría Y yo seguiré su sendero Por las tierras del silencio La muerte ya me espera Y yo no la siento Ella marca mi camino Borrando Huellas y tiempo Un día voy a encontrarla Un día voy a encontrarla Y reconoceré sus gestos Ella me dará su mano fría Y yo seguiré su sendero Por las tierras del silencio Para subir las colinas Y yo seguiré su sendero Y yo lo voy a encontrar Y yo creo que está aquí Un vistazo y perspectiva, un vistazo al mundo para tocar la esencia de la vida. Un vistazo y perspectiva, un vistazo al mundo para tocar la vida. Un vistazo y perspectiva, un vistazo al mundo para tocar la vida. Radio América.